Vamos a comentarles que el punto de acuerdo que estoy proponiendo el día de hoy sin duda puede generar molestia, escozor en algunos de los actuales presidentes de estas juntas auxiliares que hoy se enuncian en el proyecto. La propuesta no es desaparecer los pueblos, porque los pueblos son parte de esta historia que conforman la ciudad. Los órganos desconcentrados ya no tienen una razón de ser en las colonias que se han ido conformando al interior de estos lugares ya no hay una pertenencia a la junta auxiliar. Si ustedes van a San José Mayorazgo, van a San Manuel, van a Bugambilias y les dicen que forman parte de San Balsar Campeche ni lo creen porque no reciben ya servicios directamente de ellos, todos los reciben directamente por la administración centralizada. Y lo que estamos haciendo y lo que estoy proponiendo es que tomando en cuenta una consideración reglamentaria que está en el Código Reglamentario para el municipio de Puebla y opinando el ayuntamiento, se inicia un proceso para suprimir estos órganos desconcentrados. Es decir, seguirán siendo pueblos del municipio, pero ya no tendría razón de tener una junta auxiliar. Hay otros órganos desconcentrados.